de la moneda de Cable Noticias. Bienvenidos, aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer saludar a todos nuestros televidentes. Finalizó ante la Jurisdicción Especial para la Paz la comparecencia de Salvatore Mancuso. Recuerden ustedes una de las principales cabezas de los paramilitares en Colombia y quien está aspirando a ser compareciente ante la JEP. Él tenía que demostrarle al país que tiene suficientes pruebas nuevas de lo que ya ha conocido el país en su historia referente al paramilitarismo, quienes están relacionados, quienes han estado en todo este entramado y finalmente poder ir armando ese rompecabezas que termina siendo todo lo que ha ocurrido en torno a este fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Es importante pensar en que cada uno de esos días Salvatore Mancuso tenía que entregar diferentes aspectos en toda la historia del paramilitarismo. También de la creación de las Convivir, que fue en el primer día. En el segundo día se habló ya de operaciones en conjunto con las fuerzas militares, con las fuerzas policiales, con la fuerza pública de nuestro país. En el tercer día ya mencionaba a funcionarios del Estado colombiano que hubieran facilitado además la creación tanto de las Convivir, como de las autodefensas en Colombia. Y de igual manera ya finalizaba, por ejemplo, en el cuarto día mencionando específicamente al DAS. ¿Cuál era el papel que jugó precisamente una entidad como estas? ¿Cuáles fueran las herramientas que terminó brindándole el DAS a estos miembros del paramilitarismo para que pudieran ejecutar sus acciones? ¿Cómo hacían seguimientos? ¿Cómo finalizaban además considerando a ciertos personajes del ámbito nacional desde diferentes aspectos como parte de los fijos que tenían que ir a atacar los paramilitares? Es decir, es el listado negro del que hemos estado hablando en días anteriores cuando evaluamos el primer día de Salvatore Mancuso ante la JEP. Pues ya han terminado entonces esos cuatro días de intervención y por eso es muy importante saber qué hay de nuevo en todo lo que se conoce y finalmente si estas piezas que le entregó ayudan a que se vayan hilando algunas de las historias que termina siendo transversales para conocer la historia en general del paramilitarismo en Colombia, un fenómeno que acabó con millones de vidas y hablo de millones porque no solamente son las personas que fueron asesinadas sino sus familias, los desplazamientos, las personas que terminaron exiliadas de nuestro país. Queremos que ustedes participen de esta conversación con numeral Mancuso JEP. Voy a saludar inmediatamente a uno de nuestros invitados quien va a estar aquí con nosotros para evaluar, analizar y llegar también a diferentes conclusiones pero también para abrir un debate. Miguel Ángel del Río Malo es abogado especializado en ciencias, penales y criminología. Doctor Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Ana María, un saludo especial para usted y para todos los televidentes, gracias por la invitación. Muchas gracias, ya en instantes estaremos presentando al segundo invitado que acaba de llegar aquí a nuestro estudio para que precisamente con su postura podamos dar oficialmente apertura al debate. Por lo pronto, quiero mostrarles algunas de las pruebas que hoy Mancuso tiene sí o sí que entregarle a la JEP después de esos cuatro días que los colombianos lo escuchamos incluso a través de las redes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada día duró aproximadamente siete horas hablándole a los colombianos, explicando diferentes aspectos y podríamos pensar en que por lo menos hay unas veintiocho horas mínimo de esas palabras pronunciadas por Mancuso. Por favor, les pido a producción si me ayudan con la gráfica. Compromisos y pruebas que Mancuso debe entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo primero que tiene que entregar es un listado entregado por la Brigada de Infantería de Marina número uno en Montes de María en la que se identifiquen a las personas que hacían parte de la inteligencia militar. Segundo, los nombres de militares venezolanos vinculados con las acciones ocurridas en la frontera entre Colombia y Venezuela en la región del Catatumbo. Tercero, información novedosa sobre su participación en la creación del bloque Calima. Cuarto, relación de los empresarios antioqueños con los que se reunió en la ciudad de Medellín para el fortalecimiento del paramilitarismo en ese departamento. Asimismo, un listado de aquellas personas que promovieron la incursión paramilitar en el departamento de Sucre. Quinto, un listado con los nombres concretos de los funcionarios de Ecopetrol con los que se establecieron los contactos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Sexto, documento en el que se amplíe la información suministrada sobre el vínculo de la empresa Postobón con el paramilitarismo. Séptimo, información sobre la masacre en Turbaco. Octavo, información sobre las personas que alteraban los antecedentes judiciales dentro del DAS. Y noveno, datos sobre las víctimas del DAS. Son algunas de las pruebas que les solicita ya en concreto que deben presentarse por parte de los defensores, abogados defensores de Salvatore Mancuso, para que ya empiecen a dirimir los magistrados y puedan determinar si aceptan o no a Salvatore Mancuso como compareciente. Vamos entonces también a saludar a Eduardo Rodríguez, él es ex representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Qué placer estar con ustedes y, bueno, un saludo a todos, por supuesto, también al doctor del Río. Por supuesto, en este momento y a esta hora, el mayor debate recae entre lo que manifestó Salvatore Mancuso, declaró, denunció, que tiene que ver y que involucra al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué considero que es una de las partes más importantes de lo que ha dicho? Porque esto termina siendo el mayor boom para los colombianos. Al mencionar a alguien que haya ejercido como jefe de Estado y quien a su vez en algún momento también fue gobernador de Antioquia y demás, pues recae allí varias preguntas por hacernos como colombianos y varias preguntas que el mismo expresidente Álvaro Uribe ha ido respondiendo o ha considerado que es su respuesta a lo que dijo Salvatore Mancuso. Quiero iniciar entonces acordándonos un poco del día, si no estoy mal, fue en el tercer día de su comparecencia, cuando Salvatore Mancuso se refiere a Eduardo Díaz, él fue alcalde del Roble en Sucre y Salvatore Mancuso se refiere justamente al momento en el que le solicita ayuda al presidente Álvaro Uribe Vélez, denuncia que están a punto de asesinarlo y pues allí hay una respuesta tanto de Mancuso como del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Veamos. Fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Tendrá que probar que le quité los escoltas al alcalde del Roble. El alcalde del Roble acusó en un consejo comunitario a las autoridades de Sucre de corrupción y de amenazas. Después lo asesinaron los paramilitares. Los videos de aquel consejo comunitario también se han mostrado recientemente fragmentos demuestran que pedía dos funcionarios transmitir esas denuncias del alcalde a la procuraduría porque había denuncias de corrupción y a la fiscalía por lo mismo y por las amenazas. Debo recordar que nuestro gobierno sacó a los paramilitares de Sucre, de los montes de María y de la zona costera. Entre sus cabecillas figuraba alias cadenas, también se sacó al afar de las sabanas colindantes que tenían como cabecilla a Martín Caballero. Después de escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hijo del mandatario asesinado, Juan David Díaz, el hijo del alcalde del Roble Sucre, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Señor Álvaro Uribe Vélez, no le mienta más al país. Sí, fue cierto que a mi padre, luego del consejo comunal, le retiraron su esquema policivo. Para mayor prueba, la nación está condenada por ese hecho. Se le encontró responsable de dejar sin seguridad a mi papá. Son las palabras del hijo del fallecido alcalde, Eduardo Díaz. Sobre este punto en particular, les voy a pedir a nuestros dos invitados que se pronuncien, que nos cuenten qué piensan de este aspecto, que no nos vayamos a lo otro que haya dicho Salvatore Mancuso, para que podamos ir punto por punto y parte por parte, y no lo hagamos de forma generalizada, genérica, sino que vayamos a lo concreto. Quiero iniciar preguntándole a Eduard Rodríguez, como exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático más cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, qué piensa de esta denuncia de Salvatore Mancuso y a su vez de la defensa del expresidente y, por supuesto, de la reacción del hijo del fallecido alcalde. Pues lo primero es recordar qué estaba pasando en ese momento. El presidente Uribe llega el 7 de agosto del 2002 y empieza a hacer una serie de consejos comunitarios y, por supuesto, hay que recordar que aquí en este país 300 o más de 300 alcaldes no despachaban desde el municipio, despachaban desde Bogotá o desde las ciudades del departamento. Y esto era porque en algunos lados estaba la guerrilla o en otros lados estaban, digamos, que los paramilitares. Y sí era una realidad que mandaban. No había estado. Éramos, según el gobierno, algunas personas del gobierno americano, un estado fallido. Llega, por supuesto, a poner orden en este caso en concreto para, creo que hay que mirar, hace una denuncia al alcalde, el alcalde creo que estaba suspendido, él mismo dice, me van a matar porque el señor Arana es un corrupto y muy bien que lo denunció. En eso me parece que fue valiente en ese momento y sin duda, pues, se puso desafortunadamente en la mira, no solamente el gobernador, que era paramilitar, que era un bandido, sino también en la mira de sus jefes, que eran, pues, por supuesto, Mancuso y en Sucre para nadie, ese escondido que manejaba o la guerrilla o los paramilitares, pues, los gobiernos locales y los gobiernos departamentales. Así que, para el caso concreto, que es donde, pues, Mancuso dice, le quitó Uribe a los escoltas, primero, pues, hay que recordar que algo que existió durante el gobierno del presidente Uribe fue fortalecer la protección a sindicalistas, a opositores, y de hecho se redujo sustancialmente, y a periodistas, hay que recordar que mataban cerca de 105 periodistas y se redujo a dos periodistas en el 2010 los asesinatos de periodistas. Para el caso en concreto, el alcalde del Roble tenía dos escoltas, tenía además una escolta de la policía, y lo que informa el comandante de la policía de ese momento, el general Teodoro, es que él deja sus escoltas para irse a encontrar con estos criminales, lo secuestran y ahí es donde lo matan, y creo que, pues, sin duda, hay una falla del servicio, pero también hay que entender el contexto, y es deplorable, irreprochable, lo que ocurrió con estos bandidos paramilitares y también los guerrilleros, porque ninguna ideología es una justa causa para hacerle daño a un ser humano, pero de ahí, a que Álvaro Uribe haya dado una instrucción, pues, tendrá que probarlo, porque eso sí es completamente falso y completamente ajeno a la realidad, y son, por supuesto, denuncias temas que han venido diciendo, tratando de marcar dentro de una, digamos, una historia, una mentira, pues, que Álvaro Uribe era un paramilitar, y, pues, al fin, uno no sabe a cuál creerle, al Mancuso de ahora, al Mancuso de hace cinco años, o al Mancuso de hace siete años, por supuesto que Mancuso hoy está, como deberían estar muchos criminales, en una cárcel en Estados Unidos, atado de pies y manos, y no debe estar contento con aquel que lo extradito. Gracias, exrepresentante. Doctor Miguel Ángel del Río, con este segmento de lo que dijo Salvatore Mancuso ante la JEP, ¿se logra hilar algo? Digamos, algo que no estuviera por ahora descubierto, o definitivamente usted considera que eso no es del todo nuevo, y además, dice el exrepresentante, tendrá que probar que eso es cierto. Esa frase en particular que el expresidente Álvaro Uribe dio la orden de quitar ese esquema de seguridad, para que después entraran entonces los paramilitares y ejecutaran el asesinato. ¿Cree usted, además, que eso es fácil de probar para Salvatore Mancuso, que sí tiene material probatorio para poder corroborar ese testimonio que dio ante la JEP? Gracias, Ana María. Un saludo para el señor Eduardo Rodríguez, que no lo había saludado desde el principio. Dos cosas que son importantes, Ana María, y que la gente y que la ciudadanía identifique y reconozca. Álvaro Uribe Vélez tiene investigaciones muy graves en Antioquia con relación a la masacre del Aro, es decir, su relación con las autodefensas. Pero para el caso que nos ocupa y que maneja el interés de su pregunta en concreto, el punto central aquí es que al señor Eduardo Rodríguez le faltó un pedacito en la argumentación, y es que después del asesinato del alcalde del Roble, el señor Salvador Arana fue premiado con una embajada por el gobierno de Uribe. Entonces, claro que cuando se establecen las responsabilidades penales todo el mundo entonces se lava las manos, pero existía una relación cercana entre el gobernador de ese entonces, Salvador Arana, y el presidente de la república para ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Lo que dice Mancuso hoy, si bien es cierto, hay cosas que ya conocíamos, lo novedoso aquí es la implicación directa de la orden dada por Álvaro Uribe Vélez para el retiro de los esquemas de seguridad del alcalde del Roble. El Estado ha sido condenado por ese crimen, y ha sido condenado entre otras cosas porque en esa condena se establece que al alcalde del Roble se le retiró o se le retiraron los esquemas de seguridad. Entonces, decir, por ejemplo, sé que el señor Rodríguez no está justificando la construcción y la creación del ejercicio del paramilitarismo, pero advierte en su introducción algo que me llama la atención sobre la ausencia del Estado. Pues claro que no había estado y no lo ha habido durante muchísimos años porque evidentemente se sostiene sobre criterios de corrupción, pero a mí sí me parece, Ana María, que existen elementos novedosos con relación a este punto y a otros que ya iremos abordando en su momento, pero estoy absolutamente convencido que existió una connivencia entre la llegada, el auge del paramilitarismo y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sobre todo en la costa norte colombiana. Recordemos que Salvatore Mancuso es de Montería, departamento de Córdoba, región que fue semilla de la construcción del paramilitarismo y se extendió por toda la costa norte donde están los crímenes más complejos y más brutales construidos por las autodefensas. Entonces, para responderle a su pregunta y terminar aquí el contexto, me parece que Salvatore Mancuso hoy está diciendo la verdad, no tiene nada que perder, tiene elementos materiales probatorios adicionales a su testimonio, seguramente porque conoció la dinámica de la guerra y seguramente serán aportados precisamente a esa sala de definición de situación jurídica. Como este es un debate sobre este segmento en particular, ¿quiere debatirle algo al doctor Miguel Ángel del Río? Bueno, pues doctor del Río, usted sabe y usted me conoce que nunca voy a justificar a ningún delincuente. Nosotros somos de la política que el que la hace la paga, pero en ese orden de ideas también hay que recordarle a los que nos están viendo que para mí y para el gobierno del presidente Uribe, ninguna ideología era una justa causa para atacar a un ciudadano. Fue así como en ese gobierno se desmovilizaron 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Cerca de 53 mil personas. Y nunca se les dio gabelas, nunca se les dio curules, nunca se les dio digamos que ese movimiento político. Y hay algo importante e interesante a propósito de lo que usted dice y es qué pasó en el 2007 cuando empiezan a ver todas esas negociaciones del proceso con los paramilitares. Y es que estos señores pensaron que iban a ser lo de Pablo Escobar, perdón la expresión, mamarle gallo a la justicia e inmediatamente lo que hizo el gobierno fue enviarlos a una cárcel de alta seguridad y como se comprobó que seguían delinquiendo desde la cárcel, extraditarlos con todas las garantías para que cualquier juez o cualquier fiscal dentro del proceso de justicia y paz fuera a preguntarles y que dijeran lo que quisieran. Pero fue Álvaro Uribe el que los extraditó y el que los tiene en la cárcel en Estados Unidos. Así que sí, es un tema de amigos, yo creo que uno a los amigos no los manda para Estados Unidos precisamente a una cárcel, sino que otros les dan prebendas y en eso creo que hay que ser justos. Claro, pero estuvieron invitados además como invitados de honor al Congreso de la República, precisamente donde el propio Mancuso en su momento advertía que tenía el 30% del Congreso cercano al paramilitarismo. Todos los políticos cercanos al paramilitarismo hicieron campaña alrededor de Álvaro Uribe Vélez. La construcción política y los triunfos electorales en toda la Costa Norte se fueron hacia la campaña de Álvaro Uribe Vélez. Eso no es un accidente, eso es una realidad absolutamente establecida. La relación y los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con estructuras paramilitares, incluyendo las propias convivir. Mucha gente cercana a Álvaro Uribe Vélez hace parte de la representación legal de las convivir. No podemos desconocer eso y no podemos desconocer que el triunfo electoral de Álvaro Uribe Vélez se debió al poder y al monopolio económico de las fuerzas paramilitares. Pues a propósito de este punto que usted señala, doctor Miguel Ángel del Río Malo, es el tema de las campañas, la forma en la que el paramilitarismo intervino en campañas políticas para que llegaran a la presidencia determinados personajes o que por lo menos tuvieron alguna incidencia para que tuvieran un éxito en el mundo en el mundo político colombiano. Se refirió a Andrés Pastrana, también expresidente de la República, expresidente también Álvaro Uribe Vélez en este punto y a Horacio Serpa, que en paz descanse. Veamos qué fue lo que dijo Salvatore Mancuso al respecto. En Santa Fe de Ralito, bueno, buscábamos un pacto a nivel nacional que permitiera a través de de estos acuerdos sacar adelante un proyecto político de autodefensa a nivel nacional que tuviera que ver con básicamente mayor atención y solución de problemas insatisfechos en la zona, apoyo a los procesos de paz que se adelantaran, el tema de seguridad, el tema de negociaciones. Bueno, era múltiple el acuerdo que se hizo en aquel momento, recuerdo que era para incluso el título que tenía como para refundar la patria, algo así, no recuerdo con esa actitud. Entonces, para estas elecciones incluso en el año 2002, y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002, y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privados, señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana, y a Uribe. Pero sugiero, les ruego, que podamos hacerlo en audiencia privada. Al mencionar nuevamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues en el reciente comunicado, en video, incluso hecho por el expresidente, ha manifestado lo siguiente en este punto en particular. Hace años, el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverry Correa. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio, se lo robaron. No obstante, que Carlos Castaño, a quien nunca conocí, había anunciado que jamás me apoyarían, recibí con sorpresa una llamada del padre de Rux, quien me expresó que el señor Mancuso le había manifestado que debían votar por mi persona. El padre me sugirió ir a Barranca Bermeja para expresar mi rechazo. No pude viajar, pero produje un comunicado de rechazo a esos apoyos. El padre de Rux conoció el comunicado y así lo ha acreditado. Es entonces la explicación o la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante el señalamiento puntual de que los paramilitares tuvieron incidencia directa en esas votaciones a la presidencia de la República y las votaciones al Congreso de la República. Y es importante también, incluso tengo en mis manos el pronunciamiento de la familia Serpa, porque para ellos también es muy grave que lo hubiera mencionado en dicha declaración. Horacio Serpa fue un hombre ciudadano y miembro de la familia honorable y ejemplar, dice el comunicado. En 1998 Horacio Serpa fue víctima de una campaña de desprestigio en la que lo calumniaron con supuestamente hacer parte de un grupo guerrillero. Uno a uno los infundios fueron desmentidos. Ellos consideran que apoyan todo el ejercicio que se está haciendo con la jurisdicción especial para la paz, pero reiteran la honorabilidad del excongresista Horacio Serpa y además excandidato también a la presidencia de la República. Sobre este punto en particular, doctor Eduardo Rodríguez, su pronunciamiento y análisis sobre de qué manera pudieron haber tenido alguna intervención directa. Pues mire que reconoce Mancuso que tuvo incidencia de manera directa en el Congreso de la República. Hoy están condenados muchos, 35 por ciento. Gobernadores como Salvador Arana está condenado y pues sin duda, vuelvo y digo, o lo manejaba la guerrilla o lo manejaban los padres. Es que esto era donde uno no podía salir ni a la calera, donde uno no podía salir del país. Esto era un estado inviable, donde nosotros por ponernos una camiseta de determinado candidato nos bajaban del bus y nos asesinaban, como ocurrió con muchos jóvenes de Juventud Uribe. En ese momento yo ni aquí en Bogotá no me podía poner una camiseta. Hay que recordar cómo en Barranquilla le pusieron un carro bomba a Álvaro Uribe justo semanas antes de ser electo como presidente de la República y no había seguridad. Esto era lo peor de lo peor. Los jóvenes que no conocieron, los invito a que le pregunten a sus padres a ver si se podía viajar en bus, no se podía. Habían las pescadas milagrosas y manejaban o los paramilitares o lo manejaban los guerrilleros y eso es una realidad. Dice que en forma directa incidieron en las elecciones parlamentarias, hoy condenados y bien condenados que fueron. Segundo, dice que de manera indirecta, pues yo no creo y yo no veo a Horacio Serpa reuniendo con Mancuso para cuadrar apoyos electorales. Ni veo al presidente Pastrana que se opuso, digamos que en su momento a, o mejor, fue aquella persona que lideró el proceso de paz con las FARC. No lo veo sentado con los paramilitares. Y, por supuesto, el presidente Uribe que los combatió, que los acabó y que de una u otra forma los tiene allá en prisión y bien que los tenga allá en prisión, fue aquel que acabó con el paramilitarismo en Colombia. Y ahí hay que decirlo claramente, Álvaro Uribe fue el que acabó con los paramilitares, menguó la guerrilla y desmovilizó 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros de las FARC. Eso creo que habla por sí solo y creo que a esos hechos es los que hay que creerles y no a lo que dice determinada persona que de manera indirecta, pues tendrá que decir dónde, con quién, por qué. Y si alguna vez le dijo Álvaro Uribe, yo lo voy a apoyar. De hecho, el padre de Rux, que es una persona que yo respeto y admiro mucho, sale a decir que cuando los paramilitares dijeron que tenían que votar por Álvaro Uribe en algunas regiones del país, Álvaro Uribe Vélez salió con un comunicado en el 2002 a rechazar, como era debido, que lo apoyaran guerrilleros o paramilitares. Así es el actuar de este señor que yo conozco desde hace más de 20 años y por supuesto que lo he visto siempre siendo un hombre íntegro y siendo un hombre coherente con la Constitución y la ley. Doctor del Río, usted ya también nos mencionaba algo al respecto sobre la intervención en campañas políticas y de algunas presiones en territorios para que ganara X o Y candidato. Ellos hablan entonces, o Salvatore Mancuso habla precisamente de esa intervención muy directa para los congresistas, pero de una forma indirecta con la presidencia de la República. Para ese caso, esa manera de hacerlo indirectamente, ¿de qué forma podría probarlo? Además, Salvatore Mancuso, ¿y cómo analiza usted qué pudo haber tenido incidencia, por ejemplo, para la elección del expresidente Uribe? Ana María, Eduardo Rodríguez tiene una devoción mesiánica por el expresidente Uribe, entonces, pienso que los argumentos de él, si bien son válidos, pues tienen un sesgo bastante profundo. Ahora bien, con relación al tema, para nadie es un secreto, Ana María, y mire, la ecuación es la siguiente. La hegemonía paramilitar nace desde el año 2000, 2001 aproximadamente, y se extiende a todo el país. No había un solo ejercicio electoral. Ni local, ni regional, ni nacional, que para esas épocas no tuviera la influencia del paramilitarismo. Para ponerle solamente un ejemplo, el Frente José Pablo Díaz, uno de los frentes más poderosos del bloque norte de la SAUC, comandados por Salvatore Mancuso, fue tal su poder en toda la costa norte, especialmente en Barranquilla, que pusieron alcalde. Eran dueños de la contratación pública. El exalcalde de Barranquilla, Guillermo Honisberg, está condenado precisamente por esa relación con el paramilitarismo. Y así ocurrió en Bolívar, en Córdoba, en todas las regiones, en todos los departamentos de la costa, y se extendió a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Significa una ecuación absolutamente lógica. Si el poder regional es uno de los grandes poderes estructurales a nivel nacional desde el punto de vista de la elección, pues evidentemente va a nutrir también las campañas para presidencia. ¿Y qué más necesidad van a tener las autodefensas si ya escogieron a nivel regional sus candidatos y sus políticos que extender esa propia presencia a nivel nacional? Una cosa que siempre han tenido los políticos. A los políticos no les interesa, Ana María y televidentes, quién vota por ellos. Lo que les interesa es que voten. Los presidentes de la República desde Uribe y todos hacia adelante y hacia atrás. Lo único que les interesa es que la población vote. Sea comprando votos, sea punta de violencia. Y en esa época, en esa época, la violencia y la presión paramilitar era absolutamente evidente. ¿Y qué significó? Si la hegemonía del paramilitarismo se da en todos esos años, pues evidentemente ellos mismos eleccionaron a sus propios electores a votar por estos candidatos. Ahora bien, acaba de decir Eduard Rodríguez del atentado ese famoso en Barranquilla. Se han podido establecer y existen indicios que ese atentado fue un invento construido por, en ese momento, director del DAS Emilio Vense, para justificar entonces la evidencia supuesta del ataque contra Álvaro Uribe Vélez. Recordemos una cosa adicional que es muy importante. Jorge Noguera, director del DAS a nivel nacional, Ana María, ni más ni menos, condenado por homicidio porque entregaba listas de destinatarios de los homicidios a miembros de las autodefensas. Si eso no es una forma de permear la institucionalidad desde el gobierno central, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Más allá que uno pueda tener, que el señor Rodríguez pueda tener una devoción por el presidente Uribe, que hay unos hechos absolutamente notables, que el director del DAS le pase información a paramilitares para asesinar gente inocente, no es otra cosa que un desastre de la institucionalidad y eso no podemos hacerle caso ajeno. Presidente Álvaro Uribe o los ministros del presidente Álvaro Uribe, casi todos están en la cárcel. Y esos funcionarios que auparon y que trabajaron de manera solidaria con el paramilitarismo hoy están detenidos. ¿Por qué razón, Eduardo? Jorge Noguera, director del DAS, consentido del presidente Uribe, que era, según las voces de él mismo, uno de los jóvenes promesa de la política colombiana, terminó entregando información a las autodefensas para matar líderes sindicales. Eso no es otra cosa que la pauperización de la institucionalidad y el sometimiento al ejercicio ilegal del paramilitarismo. Eduard, ¿quiere decirle algo al doctor del Río? Pues primero, doctor del Río, pues me causa mucha curiosidad hablar de devoción, porque entonces yo diría que usted tiene un odio sesgado y que por eso no puede opinar, al contrario, aquí lo que se trata es de argumento a argumento viene y hay que recordarle a los colombianos qué estaba pasando en ese momento. Yo le digo, esto no es de devoción, esto es de un tema probatorio de lo que ocurría, de lo que vivimos miles de colombianos. O sea, decir que el atentado en Barranquilla fue un autoatentado cuando hay pruebas, cuando la misma guerrilla se atribuyó, se atribuyó el atentado. Es que eso no lo digo yo, eso lo dijo la guerrilla. Las FARC no querían matar a Álvaro Uribe. Pregunto. Doctor del Río. Sí, claro que la guerrilla mató evidentemente. Bueno, entonces yo creo que, pues o sea, eso son realidades, no son mentiras ni pues autoatentados, eso sí me parece que eso es distorsionar totalmente la realidad. Pero ahora, claro que Jorge Noguera entregaba listas irreprochables, y bien hecho que esté condenado. Claro que la contratación pública, a usted lo que se le olvida es que o la manejaba los paramilitares o la manejaban las guerrillas. Claro que 300 o casi 400 alcaldes despachaban, no desde su municipio. Es que Colombia era un país inviable, Colombia era un país que no tenía o que tenía la peor economía, donde nadie venía, donde no había turismo. Esa era la Colombia del 2002, y esa fue la Colombia que se transformó y que se ha venido construyendo durante los últimos años. Y que ojalá siga construyendo, por ejemplo, el presidente Petro. Es que aquí lo que nosotros tenemos es que también reconocer las instituciones y reconocer qué hizo cada una de las personas por este país, pero también desde la verdad, no desde una verdad distorsionada que tratan de vender, donde Álvaro Uribe era un paramilitar. Hombre, uno se pregunta, si los tiene en Estados Unidos contando estas cosas, que además son falaces, pues digan dónde era el paramilitar, o por qué no presentaron pruebas anteriormente. Ojalá le digan a la justicia especial para la paz, justicia que yo ayudé a hacer y que critiqué y que le puse muchas, digamos, que condiciones para que no ocurriera precisamente esto. Ojalá el señor Mancuso aporte pruebas, porque si no, será el primer condenado a 20 años por decir mentiras. ¿Qué es lo que está diciendo? Doctor del Río, ¿quiere contradecir algo más para poder cerrar este segmento del punto en particular? Sí, Ana María, algo muy corto, y es que le repito la ecuación fundamental. Si el poder paramilitar estructuró todas las candidaturas regionales, pues son esos mismos los electores finalmente que terminan apoyando presidencia a través del poder, del monopolio, de la violencia y de la fuerza. Y una cosa importante que le recuerdo, señor Rodríguez, las Convivir de Antioquia, o muchos de los representantes legales de las Convivir de Antioquia, que serían luego bloques de las autodefensas, eran personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez, amigos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, representantes legales de las Convivir, acusados después de paramilitarismo. Entonces, eso es algo que no podemos negar, la relación de Álvaro Uribe Vélez y su cercanía con, primero, las estructuras legales de la Convivir, y después lo que se estableció, finalmente, como en Antioquia, bloque metro, no hace otra cosa que evidenciar una verdad a Pedro Rubio, y es esa cercanía con esas estructuras armadas. Doctor del Río, pero le recuerdo que eso nació en el gobierno del presidente Samper, y yo no creo que Samper sea propiamente paramilitar, ¿no? No, las Convivir nacieron en él, y pues esos movimientos que yo repudio, que rechazo, pues también fue, y hay que buscar la realidad, y no, vuelvo y digo, no voy a justificar ni a guerrilleros ni a paramilitares, pero fue también esas autodefensas, era defenderse de la oleada que tenían las diferentes guerrillas con muchos ciudadanos. Vuelvo y digo, hay que deplorarlas, hay que rechazarlas, pero esa era la realidad que tenía en este país, o mandaban los paras, o mandaban las guerrillas, y esa es la realidad, que se combatió, que se cambió, y que hoy no vivimos gracias a Dios, y gracias a las políticas públicas de Álvaro Uribe, aún del propio presidente Santos, y que esperamos, por ejemplo, hoy le dan un marco de negociación al presidente Petro. Doctor del Río, quiero tal vez hacerle una pregunta en particular sobre la intervención directa en las campañas al Congreso. Cuando ellos dicen, nosotros pusimos X número de congresistas, ¿qué tan cercanos o qué se ha comprobado de cercanía política de esos congresistas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Se lo pregunto por una razón, y es que, por ejemplo, si hoy saliera un escándalo de este tipo a la inversa, por ejemplo, que X cantidad de congresistas del Pacto Histórico están involucrados en algún delito, pues todos van a terminar señalando al presidente Gustavo Petro, por supuesto. ¿Por qué? Porque su cercanía política hace que sería imposible, digo yo entre comillas, que el presidente Gustavo Petro no supiera. Ustedes han tenido esa misma lectura tal vez en el momento en el que el Congreso tuvo, ¿cuántos tal vez congresistas cercanos o del mismo partido político del expresidente Uribe? El propio Mancuso lo advirtió a Ana María en su momento hace muchos años, el 35% del Congreso era cercano a las autodefensas, y cuando hablo de cercanos es que trabajaban de la mano. Ellos eran la plataforma política del paramilitarismo, no era un ejercicio accidental, llegaron ahí con los votos de los paramilitares, y eso es tan diciente como si hoy, poniendo un poquito otro ejemplo, Ana María, todos los congresistas del pacto histórico, por ejemplo, hubiesen construido una relación con organizaciones criminales, pues claro que lo sabría el presidente Petro por una razón lógica, porque el presidente es el que apoya precisamente las candidaturas. En esta época veíamos a Leonora Pineda, a Rocío Arias, congresistas condenadas por su cercanía con el paramilitarismo en el partido político del presidente Uribe. Ese ejercicio de supervisión entonces, ¿por qué no se hizo? Si eso pasara hoy, es decir, si los congresistas del pacto histórico se les demostrara de manera sistemática su cercanía con organizaciones criminales, pues yo también señalar al presidente de la República precisamente por esa connivencia, es que no podemos separar una cosa de la otra. Por eso le digo, si le convenía al presidente Uribe la presencia poderosa de esos congresistas, pero cuando esos congresistas acompañaban y apoyaban la campaña presidencial, ahí sí entonces no fue, y fue a sus espaldas. Y entonces Fabio Echeverri es un hombre decente. No, sabían perfectamente cómo era esa construcción y cómo era su organización, ese monopolio violento y de las armas. Le repito, casi todos los alcaldes y gobernadores en esa época en la Corte Norte están detenidos, y ese 30, 35% de los congresistas hacían parte del partido político del presidente de la República. Obviar eso y dar entonces un paso y decir el presidente no sabía nada, es inaceptable. Y yo no siento un odio por el presidente Uribe, como le estableció Eduard Rodríguez. Lo que a mí me molesta es que la gente no pueda comprender las evidencias indiciarias de elementos tan claros, y es la relación de Álvaro Uribe Vélez, con la construcción, por lo menos desde la política de esas estructuras mafiosas. Gracias, doctor Miguel Ángel del Río. No, simplemente aquí tengo, digamos que un fragmento de los partidos, y veo que el Leonera Pineda o los diferentes paramilitares nunca se eligieron por un movimiento significativo Ciudadanos, que yo mismo ayudé a liderar, que se llamaba primero Colombia. Y por supuesto que era el 35%, y vuelvo y digo, repudiable eso. Pero estos congresistas, y hay que hablarle con la verdad a los ciudadanos, o eran del Partido Liberal, o eran del Partido Conservador, o eran de movimientos independientes, y en ese momento habían muchos partidos políticos. ¿A quién apoyaban todos esos movimientos a la presidencia de la República? Muchos apoyaron a Horacio Serpa, y usted también tiene que ser claro en eso, porque era entre Horacio Serpa y Álvaro Uribe, en ese momento. Muchos apoyaron a Horacio Serpa, gana Álvaro Uribe, y se arma una coalición de gobierno como la armó el presidente Petro. Muchos de esos partidos que hoy están en la coalición de gobierno no apoyaron, o bueno, que ya se volvieron independientes, no apoyaron al presidente Petro, pero pues una vez ya gana el presidente Petro se hacen de gobierno. Ahora, si sale por ejemplo ahora, en el mismo ejemplo que usted ponía, que dentro de los congresistas del Partido Liberal que apoyan al presidente Petro hay narcotraficantes, o hay bandidos, pues eso, yo si ahí entro a defender al presidente Petro, es una coalición, pero eso no significa que el presidente Petro los eligió. Muchos de ellos, inclusive hoy, se eligieron fue con las banderas del presidente Petro, pero no... el presidente Petro apoyó a su partido político que era el pacto histórico. Entonces, para que miremos que no todo es blanco y no todo es negro, y un consejo, no se moleste, esto es un debate, y qué bueno que podamos debatir. Hay un punto, y tenemos que recordar el primer día de Mancuso ante la JEP. Cuando Mancuso menciona al ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, sobre uno de los aspectos más representativos de la formación del paramilitarismo, con lo que hemos reconocido muchos colombianos como la formación de un bloque para la capital de la República, pues básicamente también queda... eso no era nuevo, digamos, que no era algo que escucháramos por primera vez, pero por supuesto hace parte también del debate por el hecho de que Francisco Santos hubiera sido vicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto fue lo que dijo Mancuso sobre Francisco Santos, y vamos a ver un segmento también del comunicado de Pacho Santos al respecto. Hasta el mismo presidente del fondo de FEDEGAN, Jorge Bisbal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, en tal zona de Bolívar, en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital. Francisco Santos respondió, no me interesa confrontar con un personaje como Mancuso, que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya a cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer. Sin embargo, hay quienes conocen las declaraciones previas de Mancuso y dicen que no hay ninguna, digamos que, versiones contradictorias en lo que tiene que ver con involucrar a Francisco Santos al respecto, que en ese sentido siempre ha sido la misma versión. Desde este aspecto en particular, ¿qué análisis hace usted, doctor Miguel Ángel? Bueno, pues que es evidente, ya Mancuso había dado esa declaración en ese sentido sobre la participación de Francisco Santos y eso lo que advierte es precisamente lo que intentamos decir. El poder del paramilitarismo en ese momento nace de una estructura argumentativa muy parecida, yo sé que el señor Eduardo Rodríguez no ha generado ni genera evidentemente una solidaridad con ese proyecto, pero ese argumento que da el señor Rodríguez es precisamente el que se daba en ese momento, es decir, que la ausencia de Estado o la posibilidad del retorno de la seguridad estaba asociado con la creación y la expansión de esas estructuras. Es decir, la legitimación argumentativa o ideológica del combate a las guerrillas con ocasión a la necesidad del monopolio de las armas en la institucionalidad. Y ese era precisamente el argumento central del expresidente Uribe. Entonces, el monopolio de las armas debía ser parte de la institucionalidad, cosa que es cierta, pero la poca capacidad de las fuerzas militares hizo entonces acopio en el asocio con esas organizaciones irregulares para combatir las guerrillas. Evidentemente, ese argumento, que lo dice Mancuso, es la fuente de la evidencia testimonial de que el señor Paco Santos en ese momento le solicita la creación de un bloque, bloque capital, que termina finalmente, entre otros, con el asesinato de Jaime Garzón, que lo ha confesado además el propio José Miguel Narváez, miembro del gobierno, además que trabajaba cercano a Jorge Noguera. Es decir, se desplegó un operativo o una connivencia entre las fuerzas institucionales, las fuerzas oscuras del paramilitarismo, para enfrentar el avance cruel y criminal también de las guerrillas. Entonces, evidentemente, es importante que Mancuso entregue las evidencias probatorias. Claro que sí, no solamente los testimonios, no solamente las manifestaciones. Y, evidentemente, la sala de definiciones de situación jurídica también deben investigar con rigurosidad los testimonios por el empleado. Si entonces le está faltando la verdad, pues que te hagan y te desarrollen las denuncias, pero que te investiguen. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué la Fiscalía General de la Nación, que tiene esa información desde hace muchísimos años, no ha hecho una investigación exhaustiva y rigurosa de lo que ya se supo? A mí no me cabe dudar, repito, de esta cercanía entre la institucionalidad y las fuerzas del paramilitarismo para combatir a los guerrillas. Doctor Rodríguez, Eduardo Rodríguez, le quiero preguntar también precisamente por algo que menciona allí el doctor Miguel Ángel del Río y es, ¿cuál sería el interés de Mancuso de inventar, de generar una historia que no es cierta? Usted, de las primeras declaraciones que dio aquí sentado, está diciendo mentiras. ¿Por qué diría Salvatore Mancuso mentiras que salpicaran al expresidente Álvaro Uribe Vélez? La verdad no sé, porque vuelvo y digo, o sea, en el momento, y Miguel Ángel hace un análisis del señor José Miguel Narváez, es que José Miguel Narváez es nombrado subdirector del DAS en el gobierno del presidente Samper, pasa todo el gobierno del presidente Pastrana y en el gobierno del presidente Uribe seguía de subdirector y ahí es cuando lo descubren, cómo pasaba todo eso, cómo mataban sindicalistas, cómo mataban periodistas y por supuesto es llevado ante la justicia y bien condenado, que me parece maravilloso. Y pues claro que existía la conexidad entre muchos, inclusive militares que se hacían y eso se ha demostrado y eso se ha probado, pero no fue durante solamente el gobierno de Uribe, de hecho durante el gobierno de Uribe hubo una remesón de todos esos generales que tenían posibles vínculos con paramilitares, porque pues muchos de esos se hacían los de la vista gorda, entraban, asesinaban y hacían las famosas masacres que nosotros hemos visto y eso no era solamente en el gobierno del presidente Uribe, fue en el gobierno del presidente Samper, fue en el gobierno del presidente Gaviria, fue en el gobierno del presidente Pastrana. Entonces ese era el estado que vivíamos y eso fue lo que se combatió y eso fue lo que se acabó para el bien de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está, digamos que tratando de hacer? Pues tratando de construir su historia alrededor, salpicando a una serie de personas, pero pues vuelvo y le digo, yo trato de mirar a las personas, no por lo que dice un delincuente, que en eso también creo que Pacho Santos tiene la razón, porque además, no sé, doctor Miguel Ángel del Río, si usted lo sabía o no, la fiscalía ya investigó a Pacho Santos y determinó que eso era mentira. Ya la justicia colombiana, a través de la ley de justicia y paz, determinó que Pacho Santos era inocente. Eso ya lo dijeron los jueces, eso ya se investigó. Ahora, si hay algo nuevo, que lo aporte. Y a mí sí me causa extrañeza de por qué dice que en privado, no, que se lo diga a los colombianos, a ver si es que realmente tiene las pruebas. Es que el que nada debe, nada teme. Y vuelvo y digo, a las personas hay que creerles en su, digamos que en su vida. Y en ese momento hay que recordar quién era Pacho Santos. Pacho Santos fue una voz muy fuerte contra el secuestro. Hacía esas marchas gigantescas contra el secuestro, que era de paramilitares, de narcotraficantes y de guerrilleros. Es que nosotros teníamos cerca de 100 mil colombianos secuestrados, donde le tocaba a uno pagar la extorsión o a muchos campesinos que no tenían, le decían, véndame a su tío. Ese era el país que vivíamos y eso fue lo que se acabó con el gobierno del presidente Uribe. Y eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. La institucionalidad, que nuestra fuerza pública sea coherente, obedezca la constitución y la ley. Y por supuesto que además de eso, también respete los derechos humanos, que también se ha venido construyendo. Y permítanme mencionar también un segmento de la intervención de Salvatore Mancuso, en la que hace referencia al presidente actual de la República, Gustavo Petro. Él en medio del discurso decía, todo lo que oliera a izquierda se convertía en un objetivo militar. Hacía parte de los listados que entregaba, por ejemplo, el DAS, donde había nombres a los cuales se tenían finalmente que asesinar. Es decir, que hacían parte de la política de la izquierda colombiana o que terminaban siendo líderes regionales, defensores de derechos humanos. Y como les digo, lo que oliera a izquierda era blanco del paramilitarismo en Colombia, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto fue lo que dijo Salvatore Mancuso. Sí, su señoría, por supuesto. Desde el nivel central se definían objetivos y llegaron objetivos a la autodefensa. De hecho, le reitero, esta información, él insistió ya siendo director de inteligencia en objetivos como el señor Gustavo Gallón. ¿Puede indicar nosotros objetivos que hayan venido desde el nivel nacional del Departamento de Administrativo de Seguridad, DAS? Su señoría, él insistió también en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba. Decía que haber secuestrado a Piedad aquí, liberado nuevamente, era un error grave que hayamos cometido a las Autodefensas, que Piedad había que asesinarla, que había que actuar militarmente contra ella. Seguía manteniendo la información de las carpetas que seguía entregando. Llegaban reportes como eso, y bueno, él tuvo dentro de estos principales objetivos también al colectivo de abogados José Alvaro Estrepo, especialmente a Alirio Uribe dentro de él, pero había otras personas dentro de estos colectivos, no recuerdo los nombres con exactitud, el secretario general del Partido Comunista, como era que se llamaba un señor rápido, Caicedo, Wilson Borja, el mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. El presidente Petro dijo lo siguiente sobre este punto en particular. Según Mancuso, José Miguel Narváez, desde el DAS, ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra, logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas. Por eso aún escribo por aquí. Doctor Miguel Ángel del Río, menciona entonces a José Miguel Narváez, y ya lo mencionaba hace unos momentos, Eduard Rodríguez, explicando que él vino a ser destituido justamente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue encarcelado, y que por ende el bien es de un legado antiguo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que fue justamente durante ese gobierno que logró depurarse ese departamento administrativo. ¿Lo ve usted así? Lo que tiene que ver con el papel de José Miguel Narváez, ¿cuánto tiempo permaneció en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Sí, es que independientemente de que el señor José Miguel Narváez estuviera desde hace tiempo en la subdirección del DAS, lo grave no es eso. Lo grave es que el director del DAS, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, está condenado a 45 años de prisión. Y claro que evidentemente con relación a la subdirección venía de tiempo atrás. Es que los funcionarios normalmente hacen carrera desde gobiernos anteriores y en algún punto o con alguna relación o por alguna investigación pueden sufrir entonces un encarcelamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Aquí no es lo grave lo de José Miguel Narváez de gobiernos anteriores. Claro, y debió haber cometido crímenes en gobiernos anteriores. Eso es absolutamente legítimo. El tema es cómo llega, por ejemplo, a la dirección del DAS un hombre como Roguera, consentido de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el argumento central en defensa de Álvaro Uribe Vélez es que en el gobierno de él se extraditaron a miembros de las autodefensas. Se extraditaron miembros de las autodefensas. También, Ana María, valga la pena decirlos para callar verdades. Estas verdades que están saliendo hoy a reducir. Porque la pregunta suya, Ana María, es muy importante. ¿Qué gana Mancuso mintiéndole a las autoridades? Puede ganarse entonces unas condenas por falsa denuncia o por falso testimonio o por fraude procesal. Pero no, él está encarcelado y está encarcelado precisamente por sus relaciones con el narcotráfico y precisamente por todo lo que le espera enfrentar en la justicia colombiana. Entonces, aquí, ese aporte de verdad es lo que en su momento Álvaro Uribe Vélez intentó callar. Por eso la molestia. A mí me parece que cada vez que veo la indignación de Andrés Pastrana o de Álvaro Uribe Vélez, me invita a mí a pensar que estamos cada vez más cerca de la verdad. Gracias, doctor Miguel Ángel. ¿Tiene la réplica corta y debo despedir nuestro programa? No, no, sencillamente, pues, ese era el estado en el que vivíamos, que se cambió, que se transformó. Hoy vivimos un estado completamente diferente. Insisto en algo y es que tendrá que llevar las pruebas de a lo contrario va a ser el primer condenado por la JEP por decir mentiras. Y, pues, decirle a los colombianos, nosotros vivíamos en un estado donde ni siquiera podíamos salir a la esquina, donde había bombas, donde había secuestros, donde había asesinatos, o mandaba a la guerrilla o mandaba a los paramilitares. Y eso fue lo que se acabó y ese es el legado de Álvaro Uribe que puso a crecer la economía, que puso a la ciudadanía a vivir libremente, a andar por todo el país. Y eso es lo que he visto y he conocido de él. Así que yo sí, como colombiano, le agradezco a Álvaro Uribe por su legado. Así cerramos. Doctor Miguel Ángel, solamente una pregunta, pero absolutamente corta. ¿Cuánto tiempo se puede tardar la JEP en tomar la decisión de si acepta o no acepta a Salvatore Mancuso? Pues tienen que hacer las investigaciones, las pruebas. La unidad de investigación, una vez que la sala de definición establezca, tiene 12 meses para establecer si precluido o siga adelante con la sala de reconocimiento. Pero digamos que a la mayor brevedad la sala de situación de definición jurídica hay que estar tomando una determinación. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel del Río. Así cerramos nuestro programa de la otra cara de la moneda. Mil gracias, doctor Miguel Ángel del Río Malo, abogado especializado en ciencias penales y criminología por habernos acompañado en este debate. A usted, Ana María y a Eduard Rodríguez también. Un saludoso, un saludo. Cada vez que nos encontramos tenemos diferencias respetuosas, pero entiendo sus posiciones. Le agradezco a todos y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias también, Eduard Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por la invitación y bueno, qué bueno poder compartir y también mostrar las dos posiciones, la del doctor Malo y lo que nosotros vivimos como colombianos y bueno, que viva la democracia, que viva este tipo de debates y que se sepa la verdad. Y como siempre les digo, ustedes tienen bastantes argumentos de sobra en cada uno de nuestros espacios de debate y como colombiano, como ciudadano va armando su propia conclusión, la va sacando y por eso es tan importante que ustedes participen. El numeral de Mancuso JEP para el día de hoy en su participación arroba Cable Noticias arroba La Otra Cara CN arroba Anita Vélez 9 por allí nos leemos. Los invitamos para que se queden aquí en Cable Noticias 100% Noticias que estén muy bien. ¡Gracias!